Alejandra comparte con nosotros los detalles. Así es Lorena, y es que los reconocidos artistas, tanto el dominicano Juan Luis Guerra como el salsero boricua Marc Antoni, se unieron para una buena causa, en este sentido plasmaron sus huellas, así como lo escuchan en el orfanato Niños de Cristo, esto fue en La Romana. La noticia se dio a conocer a través del Instagram del salsero Marc Antoni, quien escribió, voy a citar, a principios del año hicimos una pausa mis amigos Juan Luis Guerra, Henry Cardenas y yo, para visitar el orfanato Niños de Cristo en La Romana, y compartir con nuestros niños y dejar nuestra huella en la nueva área de arte de los niños y benefactores, así indicó en el mensaje este salsero. Hay que recordar que él fue el invitado de Juan Luis Guerra en su pasado concierto del 30 de diciembre en Altos de Chabó, que fue todo un éxito, donde él quiso también despedir este año junto a su esposa Sharon de Lima, eso lo hizo en Casa de Campo en La Romana, y por eso decidieron alegrarse y ayudar a otros, los niños que forman parte del orfanato, así como también a los artistas que se ven ahí detrás y a otros organizadores del evento, ahí lo estamos viendo cuando ponen sus huellas y ahí está parte del arte de esta nueva área en el orfanato Niños de Cristo en La Romana. ¡Suscríbete al canal! Y por otras noticias continúan los récords en cuanto a la venta de disco del último disco de la cantante británica Adele, y es que resulta que ya que finalizó el año 2015, hay un nuevo récord al registrar la venta anual más grande en Estados Unidos en una década, con este disco llamado 25, desde hace seis semanas, el disco lidera las ventas estadounidenses, como el más vendido del 2015, vendió 7.44 millones de ejemplares hasta el 31 de diciembre, esto fue el jueves pasado, la mayor cantidad de ejemplares vendidos en un año desde el álbum Confessions de Usher, este alcanzó los 7.98 millones de dólares vendidos en el 2004. Hay que destacar que aunque el disco de Usher fue lanzado en marzo, es decir, tenía muchísimo más tiempo para que se venda y para alcanzar dicha cifra, este apenas se lanzó el 20 de noviembre, el disco de Adele, o sea que aproximadamente tuvo un mes casi, un mes y pico, para llegar a esta cifra tan asombrante, o sea, tan asombrosa, perdón, o sea que la verdad es que es un nuevo, es un nuevo récord en el hecho de que Usher lo lanzó en marzo y ella lo lanzó en noviembre. Por otro lado hay que destacar que no es diferente a los discos anteriores, ya que igual que los otros también tiene baladas, sobre todo de cosas que le han pasado en su infancia, en cuanto al amor, en cuanto al romanticismo, por ese lado, el drama de su vida, así como lo describen algunos, como ella lo plasma en sus canciones. Hay que también destacar que ella tenía cuatro años sin lanzar un disco, el hecho de que muchos, muchos estaban ansiosos esperando este regreso, y fue por todo lo alto. El anterior disco, 21, así se llamaba por la edad en que lo lanzó, fue el más vendido en Estados Unidos en el 2011 y en el 2012, pero 21 no logró las mismas cifras que 25 en ninguno de los dos años. En la semana de su lanzamiento hay también que destacar, 25 abrió con el tema Hello, que también alcanzó una cifra increíble en cuanto a las ventas digitales, las descargas de este tema Hello, así como también el más vendido en Gran Bretaña se convirtió esa semana a lanzar 25 el pasado 20 de noviembre. Así que nada, van a continuar los éxitos, yo sé que sí, sobre todo cuando ella regrese ahora con su gira, que ha sido tan esperada. At least I can say that I'm trying to tell you, I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. No 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 No